Obvio que no tenía miedo de ser identificado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, amor. Sí. Disculpe, señor. Por favor, ¿me ayudaría con mis bolsas? Odio molestarlo, pero me duele. No debe uno quejarse cuando envejece. Código 3. Cambio. Código 3 en progreso por el este. Unidades a... Vena carótida. El alambre rompió la piel, pero por la decoloración diría que el sofocamiento lo asesinó. No. Conoce a alguien que quisiera hacerle esto. Sabía que no le gustaban ese tipo de juegos. Ahogarse a propósito. Además se cobra más. Después de que salió de la habitación, ¿escuchó algo? Como pelea, gritos, algo así. No, lo que pasó, pasó pronto. Claro, gracias. Si tengo más preguntas, la contactaré. Sí. No entiendo. John pasó aquí, la puerta tal vez se abrió. Pero, ¿a qué entraría? ¿A nombre de quién está la habitación? El administrador dice que una mujer grande, Pamela Borges, tiene una cámara en el lobby. Tenemos un rostro. Me encantaría tener una dirección. Maletas vacías, armario vacío. Las bolsas lo atrajeron. Hola, chicas. Qué día. Hola, David. David, ¿nos das la hora de la muerte, por favor? Tiene algo en la boca. Qué bizarro. Tiene algo en la boca.